Hoy os vamos a hablar sobre los problemas de espalda. Debemos diferenciar si tenemos molestias a nivel de la zona lumbar, la parte baja de la espalda, zona dorsal, parte media, o zona cervical, la parte de arriba, la zona del cuello. Hoy vamos a hacer un poquito más de hincapié en esa zona lumbar y dorsal y vamos a ver qué ejercicios podemos hacer en casa. Recordad que es súper importante la postura cuando hagáis ciertas cosas de vuestro día a día y la postura que mantenéis en el trabajo, porque muchas personas tenemos una postura un poquito cifótica, es decir, un poquito echado hacia delante. Siempre vamos a intentar llevar nuestros hombros para atrás y extender la espalda. Lo que vamos a hacer es, nos vamos a tumbar en el suelo, nos vamos a colocar de lado, colocando nuestro brazo perpendicular al suelo y la pierna que se queda abajo flexionada, de tal manera que lo que voy a hacer es, mirando al frente, subo el brazo y la pierna y aguanto la posición durante 20 segundos. Si veo que me cuesta mucho, simplemente bajaría un brazo o con el otro, bajaría una pierna y bajaría un brazo y aguantaría aquí la posición. Y si me resulta muy fácil, estiraría la pierna de abajo y aguantaría ahí la posición durante 20 segundos. Repetimos con ambos lados. El siguiente ejercicio es para aprender a controlar cómo está nuestra espalda. Y lo que vamos a hacer es, alternando el brazo y la pierna, subo brazo izquierdo, pierna derecha, aguanto, controlo y bajo despacio. Y alternamos. Subo brazo derecho, pierna izquierda, aguanto la postura y vuelvo. Podemos aprovechar para coger aire cuando subimos. Saco aire al bajar. Tenemos que tener mucho cuidado con no arquear demasiado la espalda, sino que activar bien mi zona abdominal para mantenerme lo más estable posible. Y un último ejercicio. Lo vamos a aprovechar de este material, de un roller, que lo que hacemos es tumbarnos sobre él, apoyando la zona dorsal, la parte media de la espalda. ¿Qué hacemos? Simplemente, ya con el hecho de esta presión, y oscilar un poquito sobre él, va a dar un pequeño masaje en la zona dorsal. Y si aprovechamos con los brazos estirados a ir a tocar hacia atrás, provocamos un movimiento de extensión en la zona dorsal. Vamos a ir despacio, cogemos aire y volvemos despacio. Si nos cuesta mucho con los brazos estirados, colocamos las manos en la cabeza o colocamos las manos en el tronco. Cogemos aire al bajar, sacamos aire al subir. Todos estos ejercicios son súper importantes para prevenir esos dolores a nivel de espalda, pero recordad que en vuestro día a día tenéis que mejorar vuestro control postural y que además debéis ayudaros de una buena alimentación para evitar esos sobrepesos y además podéis ayudaros de los complementos nutricionales. Por ejemplo, de Tendi Plus, que es un producto que aporta magnesio y zinc y lo que va a hacer es mejorar la situación de esa musculatura que es la que se está sobrecargando y la que nos está produciendo ese dolor que tanto nos incomoda. Recuerda que si tu salud te importa, ponte en buenas manos.